Tamales y ponchecitos, también invito a probar, con poquito piquetito no se vayan a mandar, que todavía falta el baile, el cuerpo tiene que aguantar. Ejido Cárdenas, orgullo de la región, de mi San Luis Potosí, también de mi nación, con sus maizales preciosos y su pueblo trabajado. Cárdenas querido, presente me encuentro yo, a las fiestas de tu ejido he venido con mi amor, he traído mi guitarra para entregarte mi canción. Ya con esta me despido, perdonen mi mal trobar, a las fiestas de mi ejido les prometo regresar, esas fiestas de mi ejido jamás las podré olvidar, esas fiestas de mi ejido jamás las podré olvidar. Música Viguita hermosa, grita, descierto, como los capacitos, que se encuentran en el bambuco. Música Tu bicicletita, te ando vacilando, te ando enamorando con bastante terror. Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Una mano ordena, una silla, un jardín Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado Mami, a lo pasado Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Mami, a lo pasado, yo voy a tu casa Es que te queda chiquita, no te hagas lo de mentira. Ahora aguanta el paquete que tú te has echado encima. ¡Gracias! 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 ¡Googán y no se me quitan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos,arnya! ¡Gracias! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Anda yo mal! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vora! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No se atropelle, no se atropelle! ¡Cuidado, Castor! ¡Me espanto a mis caballos! ¡Gracias! 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 alumnos de Estudia, Ignacio Salagosa, presentes como siempre aportando su granito de mira ahí vemos ya a nuestro señor comisariado de Gidara el señor Pepe Sida, acompañando con estas bonitas reinas de 2015 señores ahí estamos viendo, bienvenidos a todos ustedes, ahí a Pedrito ahí también le damos el saludito que ya está también con nosotros en esta tarde saludos a toda la gente a toda esta gente que nos está acompañando también nos acompaña nuestro señor presidente, el señor Pedro Garrido García le damos el saludo, que ya está aquí nos está acompañando el doctor amigo Jorge, también Jorge Díaz también le damos un saludo para ustedes a toda mi gente saludos a ustedes mi gente poco a poco vemos que siguen llegando también a Juan Rosillo a toda mi gente muchachos, les damos la bienvenida bienvenida por ahí, señor presidente que nos está acompañando Pedro Tomás García, ahí estamos viendo con toda esta gente que nos está acompañando también vemos a toda esta gente amigos chavalantes también saludamos al licenciado Marmelón también saludos a nuestro señor expresidente por ahí está más ojo es un señor presente también que nos está acompañando en este coletero ahí para los Hernández también nos saludamos que también nos están acompañando bienvenidos ahí para todos los olivos ya también mi gente presente presente allá también nos están acompañando mi gente ahora que le digo de la cañada a mi amigo Falcocillo también saludos para usted señor Falcón también San Tierra también saludos bienvenidos a toda mi gente a nuestra red para allá mi amigo expresidente Arturo Piña que también nos está acompañando ahí le enviamos un saludo de parte de su amigo bienvenidos mis amigos a todos a todos y a cada uno de ustedes amigos caballantes amigos charros de caballo que cada año por año estamos aquí echándole todas las ganas como siempre el amigo Tadeo de aquí orgullosamente de Cárdenas allá el doctor Sárate ahí también nos estamos viendo que nos está acompañando en esta en esta reguña caballarta y que se divierte por este público maravilloso de cada año por año sean bienvenidos agradeciendo también por ahí al señor Puente Silva que también hace lo posible de que este lienzo se siga viendo de lo más mejor y de lo mejor como ustedes lo están viendo poco a poco con el granito de todos ustedes amigos y libertarios allá también le enviamos un saludo para la cuncurecha allá para Chino también allá para Chino allá para también salud la gente de San José de Palmas que también ya nos está acompañando a todos ustedes ahí vemos ya en este en este desfile en esta pequeña caballarta a nuestro señor presidente de Ebro Pablo García ahí lo estamos señores un saludo ayer por el portado claro que sí Jorge Díaz aquí le damos un saludo para todos ustedes amigos abogantes en el barrio Corinto ahí vemos que también hasta chicas nos están acompañando en esta caballarta también a los muchachos de la ciudad de Ignacio que hace posible también acompañar con su banda ahí en la caballarta bueno pues vamos a bienvenida a todos a cada uno de todos ustedes bueno vamos a dar un saludo para gente de Houston y elías de Charro en sacrificio órale que nos están acompañando gente de Houston Texas señor Juan Juan Santiago bienvenido bienvenidos a todos ustedes amigos y abogantes estamos ya por aquí listos y preparados no sé si le den un poquito más para ver vamos en olores o que viene por ahí programado para llevar a cabo adelante vamos a invitar a todos ustedes amigos charros pásenle pásenle muchachos pásenle todos todos vénganse Maracalienzo vénganse todos todos por favor señores para que se vea muy bonito para cuando usted esté disfrutando viendo esta bonita película esta bonita fiesta hoy este día 29 de noviembre 2015 un aniversario más de este equipo de Cárdenas San Luis Potosí bienvenidos a todos ustedes amigos caballantes poco a poco que están acercándose que están arribando ahí con los tremendos bolas también saluditos pásenle pásenle por este lado amigos caballantes vénganse vénganse para acá todos allá la gente de la labor gente de San José de Borito ahí saluda el respetable público vamos a brindarles un fuerte aplauso a todos a todos y a cada uno ahí está saludando mi gran amigo por allá Jorge Díaz a todos ustedes vamos a invitar a los demás de a caballo ya estamos todos listos denle un poquito más allá muchachos aváncele para que se vea bonito alrededor por favor sesión Panamobles alrededor acomódense para que se vea muy bonito y muy luciente a este evento a esta fiesta a este coleadero este 29 señores y que están aquí enfrente están aquí enfrente por favor hay que moverse más para allá muchachos los que están aquí enfrente amigos de Rayón a ver si le damos un poquito más para allá para que nuestro gran amigo y comisario de equidad y autoridades que nos acompañan también nos acompañan allá pedido nová García señor presidente allá para el doctor Zárate saludos también para los regidores el presidente de también saludos bienvenidos el presidente como Arturo Pina a todos ustedes saludando también al licenciado Manuel Medón es para ahí también saludos que nos está acompañando en esta tarde algunas palabras licenciado por acá mi gran Pepe el comisariado de equidad bueno yo los invito a que disfruten esta fiesta este 92 aniversario que tenemos elegidos de Cárdenas y disfrútenlo la fiesta es para ustedes y de ustedes muchas gracias a ver profe Tony ¿dónde está el profe Tony? ahí en el profe Tony ¿cómo se ase? ¿no? el profe Tony ¿aime? ¿no? 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 ¡Gracias! 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 Dice así, la oración del charro, Señor, a tus pies estoy postado y vengo vestido de charro, a mi lado está conmigo mi reato y mi sombrero y mi caballo, vengo vestido de, vengo a pedirte Señor que me acompañes en cada una de mis suertes charras, así te pido que hoy vengas a cabalgar conmigo, Señor. Señor, tú sabes que mi vida está en peligro, pero no temo, Señor, porque tú estás conmigo. Te pido por mis hermanos charros y charras y hermanos que juntos hacemos la fiesta y el gozo que tú, Señor, te sientas orgulloso. Cuando ya todo se haya terminado en este lienzo, quede en un solo silencio, ahí te doy las gracias por haberme dejado llegar al final de esta charrera. Te pido que el día de mañana, cuando yo vuelva a pisar este lienzo de charro, tú seas mi mejor juez y mi compañero. Amén. Fuerte el aplauso para ustedes, amigos charros, y en el nombre sea de Dios. Ok, señores, amigos, corraleros, ya no más de que salgan, ya no más de que salgan con mi gente, y las reinas van a su lugar allá en el palco. Vamos a pasear el ganado, vamos a pedirles de favor, después de ya que sale algún, mi gente, denle la vuelta, Señor Pepe, y le damos, y termina ya. Para que las reinas vayan a dar lugar de origen, que es en el palco. Para que las reinas vayan, que es en el palco. Para que las reinas vayan, que es en el palco. Para que las reinas vayan, que es en el palco. Para que las reinas vayan, que es en el palco. Para que las reinas vayan, que es en el palco. Vamos a enseñarles a echar una mangana, y montarla y quitarle lo matrera. Que rechulas en la fiesta del vacío Ay que lindas sus hembras y su son El concierto que guarda el amor mío Mi vida tuya es mi corazón Ahora es cuando Alegrarse y darse un buen quemón Y esa yegua que viene del potre Solo es buena pa'l fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las botrancas Que se engrenen y se amansan con su dueño Y no pueden llevar jinetes en manca Que rechulas en la fiesta del vacío Ay que lindas sus hembras y su son El concierto que guarda el amor mío Mi vida tuya es mi corazón Que rechula en la fiesta del vacío Ay que lindas sus hembras y su son El concierto que guarda el amor mío Ay mi vida tuya es mi corazón No más tengan cuidado porque al momento Viene Pepello siga, vámonos Viene jalando, cuidado, cuidado Ábranse A la fiesta del vacío Y se anotan sus elencios Ay para el grupo y el siguiente participante, aguas chicos, aguas, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, muchachos. No hay que tener mucho cuidado, 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 ¡Gracias! 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 Y le manda el aguaje cuando puede levantar la pata este pelado. Y el siguiente participante. Lo vemos. Ahí se amarra bien. ¿Viene siendo los honores? ¡Abracen! ¡Un abrazo más! ¡Un abrazo más! ¡Un abrazo más! ¡Te amo, María! ¡Tu María te amo! Ahí viene el siguiente participante. Ahí vemos que viene siendo los honores. ¡Abracen, señores! ¡Abracen! 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 ¡Acabón, no te chino! ¡Vamos a jugar el seisito chino! A ver si tú vas a tener que echarle más motivación. ¡No hay lienzo, señores! ¡No hay lienzo! ¡No hay lienzo, chino! 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 ¡Estamos hablando de hijo de Dios! ¡Oye, y ahora sí! ¡Vámonos! ¡No se travese! ¡Háganse un poquito más para atrás, Isabel! ¡Ahí, mi boda! ¡Háganse un poquito eso! ¡Ahí vamos, si no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No hay lienzo! ¡No hay lienzo, chino! ¡Venguense un poquito más para atrás, amigos! ¡Porque, concharos! Ya me con caballo, se viene abriendo. ¡Ahí viene este ladrazo! ¡No hay lienzo! ¡Ahí viene el rato de Jafarelli! ¡Venga, me el rato! ¡Ya no hay lienzo! ¡Ya no cuenta! ¡Ya no cuenta! ¡No hay lienzo, señores! ¡No hay lienzo! ¡¿Ah?! Buenas amigos, les llaman la invitación, el día 12, por aquí, para que nos acompañen todos ustedes. ¡Aquí está suelando! ¡Abrecenos un poquito más para que nos ayude a la luna! ¡Abrecenos un poquito más para que nos ayude a la luna! ¡Abrecenos un poquito más para que nos ayude a la luna! ¡Abrecenos un poquito más para que nos ayude a la luna! ¡Abrecenos un poquito más para que nos ayude a la luna! ¡Abrecenos un poquito más para que nos ayude a la luna! ¡Abrecenos un poquito más para que nos ayude a la luna! Bueno, pues ahí está alguien plaseando, plaseando. Ahí lo estamos viendo señores, ahí lo estamos viendo. Ahora sí, bien son libres señores, y en el turno, vamos a ver al amigo Pedrito que nos acompaña a pagar el mandonado. Ahí empachonean, ahí estamos viendo que agarra la cola, se le echaron de a dos, y se le queda, se le queda, y no hubo nada. Vamos a ver el mandonado, vamos a ver el mandonado. Amor, vamos a ver el mandonado, se le queda, 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 se le queda. pasen por ti mirad los señores, le pasó por abajo ese tono del caballo, miren nada más ese sirve tremendo, ¿verdad? bueno, así pasa cuando sucede, échale y en el siguiente, ahora sí, ya lo vemos ahí es la barracona, ahí viene ganando y no hubo nada de acción, una, cero y el siguiente participante lo vemos en una cuantonea, ahí le van con la pacienta C, esa paciente le tomo suerte para mostrar a mis amigos con la de rayos, también como así de esta della Decía, tenemos el siguiente participante de la guerra bientestra vemos el siguiente participante de la guerra Y me gustaron, me gustaron, me gustaron, me gustaron. Y me gustaron, me gustaron, me gustaron. Y me gustaron, me gustaron, me gustaron, me gustaron. Y me gustaron, me gustaron, me gustaron, me gustaron. ¡Gracias! 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 y 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